Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca, que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Aquí está el amor, tan vasto como el océano. La historia detrás del himno. Aquí está el amor, tan vasto como el océano, vino de la pluma de William Rees nacido en 1802, como resultado de una fe arraigada en la comprensión de lo que significa ser humano y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. En 1904, este precioso himno se convirtió en la canción de amor del avivamiento de Gales. Fue escuchado con mucha frecuencia y usado poderosamente por Dios durante aquel tiempo. La letra original se erige como uno de los himnos más poderosos jamás escritos, mostrando la conexión entre el amor de Dios y el Evangelio. Este fue mi primer encuentro con el avivamiento en Gales. Había escuchado y leído que el señor Roberts estaba en Ponticimer. Así es que decidí ir y ver cómo eran las reuniones. Al prepararme para ir en el tren, la melodía de una canción y las letras del himno «Aquí está el amor, tan vasto como el océano» entraron en mi mente y no pude resistir cantarlo en la casa. Llegué a Ponticimer después de las 7 de la tarde. En lugar de la reunión estaba abarrotado de gente, por lo que tuve mucha dificultad para poder entrar. Después de dos horas pude hacerlo y a la primera que vi fue a mi hermana Maggi, cuyo rostro mostraba estar bajo un gran sufrimiento espiritual. Era muy evidente que el Espíritu de Dios estaba obrando en ella. La verdad es que aquel día no entré en la reunión con un espíritu correcto y como consecuencia me sentí muy indiferente, aunque llena de curiosidad. Antes de cerrar la reunión, el señor Roberts pidió que los que pudieran decir que amaban a Jesús por encima de todo lo demás, se pusieran de pie. Mi hermana y yo nos sentamos juntas y nuestro primer impulso fue levantarnos para demostrar que estábamos entre los que podían decirlo, pero algo nos lo impidió. Un poder irresistible nos paralizó. Tras acabar la reunión me sentí muy infeliz y mi conciencia me habló muy fuerte, diciéndome que había negado a mi Salvador. Había sido miembro de la iglesia durante años, pero no había hecho nada para la gloria de Dios. Sentí que Él no podría perdonar jamás mis múltiples pecados. Intenté dormir y olvidarme totalmente de las reuniones, pero me fue imposible. Sabía que las cosas tenían que cambiar porque me sentía vacía. Tenía que hallar la paz o morir. Por fin, llegó el tiempo de participar en la segunda reunión. Había estado contando las horas. Al entrar en el local, me di cuenta de que un gran poder estaba obrando allí y mi alma fue conmovida profundamente. No se podían contener las lágrimas, que fluían libremente. El señor David me dijo, Canta algo, Ani. Y con una fuerza irresistible, salté de mi asiento y canté. Aquí hay amor tan vasto como el océano, aunque no pude terminarlo debido a los fuertes sollozos. No pude parar de llorar en toda la reunión. A partir de ese momento, Ani y dos jóvenes más, tras consagrar sus voces al maestro y sentir que el Espíritu Santo las estaba dirigiendo, llenas de entusiasmo y anhelo, empezaron a participar muy activamente en las reuniones y a visitar los pubs y clubs donde cantaban himnos y animaban a los hombres que estaban allí para que asistieran a la reunión. Mi primer encuentro con el himno fue en una reunión dos días después de que Ani lo cantara por primera vez. Dijo el señor Phillips, corresponsal y escritor de artículos y libros sobre este avivamiento. El poder de la reunión era muy evidente. Mientras Ani y otra joven cantaban Aquí hay amor tan vasto como el océano, casi todos fueron conmovidos a derramar lágrimas. El mover era tan insoportable que aun los más fuertes y maduros abandonaron la reunión conmocionados profunda y fuertemente. Jamás me olvidaré de aquella escena. Era difícil controlar los sentimientos para poder hacer un reportaje objetivo de la reunión que continuó por mucho tiempo. Hasta los comerciantes que estaban allí olvidaron sus negocios totalmente. Otro reportero comentó El sermón más efectivo escuchado el domingo sin duda fue la presentación de una joven con una voz hermosa, cantando con una emoción conmovedora el himno Aquí hay amor tan vasto como el océano. Fue tan efectivo porque aquellas palabras declaraban los pensamientos de todos y porque el himno expresa en pocas líneas la esencia real del Evangelio de este avivamiento Durante este tiempo y tras un profundo y conocido clamor Durante ese tiempo y tras un profundo y conocido clamor ¡Dobléganos, Señor! ¡Dobléganos! Todo Gales cayó bajo el fuego de Dios La iglesia se despertó a la oración intensa Los cultos se prolongaban hasta la madrugada La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del Espíritu Había gente llorando por las calles en medio de la noche según el Espíritu de Dios les tocaba Durante el avivamiento las cantinas cerraron por falta de clientes quienes, arrepentidos de sus pecados ya no asistían Prostitutas y personas marginales cambiaron radical y visiblemente de vida Los eventos deportivos se suspendieron Nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en las reuniones Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público Las personas solo querían oír la palabra de Dios Los negocios locales cerraban durante las reuniones para que los empleados pudiesen asistir a ellas Los oscuros túneles debajo de las minas de carbón se hicieron eco de los sonidos de las oraciones e himnos Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros los caballos tuvieron que ser reeducados pues habían sido adiestrados para obedecer órdenes en forma de malas palabras Como el vocabulario de los mineros había cambiado hubo que enseñar a los caballos a reaccionar a un nuevo lenguaje La criminalidad cayó en picado La policía informó que no tenían nada que hacer más allá de supervisar el ir y venir de la gente a las reuniones de oración Las comisarías se vaciaron porque no había detenciones y hasta los mismos policías asistían a las reuniones Las barreras denominacionales cayeron y las Biblias se agotaron en las librerías Una sociedad entera fue transformada por el poder de Dios El himno Aquel amor tan vasto como el océano fue cantado más que cualquier otro durante este poderoso avivamiento en el que miles de personas se volvieron a Dios y fueron transformadas y salvadas por su poder y amor Oh, qué amor tan vasto como el mar bondadosa inundación cuando Cristo nuestro rescate su preciosa sangre vertió Oh, qué amor tan vasto como el mar bondadosa inundación cuando Cristo nuestro rescate su preciosa sangre vertió Oh, qué amor tan vasto como el mar Oh, qué amor tan vasto como el mar bondadosa inundación Cuando Cristo nuestro rescate su preciosa sangre vertió Como César de alabarle ¿Quién su amor podrá olvidar? Él no puede ser olvidado Ni en los días de eternidad Ni en los días de eternidad Como César de alabarle y en su amor podrá olvidar, él no puede ser olvidado, ni en los días de eternidad. En el monte de crucifixión, fuentes profundas se abrieron, por compuertas de misericordia fluyen olas de perdón. Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable su justicia y paz besó. Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable su justicia y paz besó. En el monte de crucifixión, fuentes profundas se abrieron, por compuertas de misericordia fluyen olas de perdón. Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable su justicia y paz besó. Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable su justicia y paz besó. Y a este mundo culpable su justicia y paz besó. Y a este mundo culpable su justicia y paz besó. Y a este mundo culpable, su justicia y paz besó, como poderosos ríos derramó gracia y amor. Y a este mundo culpable, su justicia y paz besó, como César de alabarle, quien su amor podrá olvidar, Él no puede ser olvidado, ni en los días de eternidad. Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable, su justicia y paz besó, Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable, su justicia y paz besó, Como poderosos ríos derramó gracia y amor, y a este mundo culpable, su justicia y paz besó, Y a este mundo culpable, su justicia y paz besó, como poderosos ríos derramó gracia y amor, ULTA, 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 ULTA. ULTA, 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 ULTA Gracias por ver el video.